Yo voy a construir para que un gobernador que haga bien, que lloran bien a que otro candidato ganara la elección. Eso que está ahí en la Sierra de Puebla es una moda a la pobreza de esos pobres. Porque mientras faltan posiciones de vida digna en esas comunidades que ubican a los pueblos entre los lugares de los ciudadanos más pobres de México, ¿por qué cuando eso sucede se invierten 400 millones de pesos en una rueda de fortuna que avergüenza a los poblantes de México y de los ciudadanos? De esa previa rueda de bicicleta que no sirve para nadie, se podría dejar ese hospital, se podría dejar ese bachillerato, se podría dejar esa carretera, se les podría dar ese bachillerato a los niños que no lo tienen, se les podría dar un diagnóstico médico a ellos, a un niño indígena de seis años que sus papás se vienen en la industria y que no saben si oye o no oye, si es autista o no es autista. Pero está claro que aquí en Puebla hay muchos hijos, y muy poco, pero muy poco pan. Muy poco.